Hola, muy buenas a todos. Aquí Pemeth y en un nuevo episodio de Baldur's Gate 3. Y estamos aquí en la arboleda de los druidas, justo donde lo dejamos. Vamos a ver qué nos cuentan estos druidas. Vale, creo que están haciendo... Este ritual, si te confundes, es un instrumento común, pero alterado de alguna forma. Un poco que me dirán lo mismo todos. Vale, y este... ¿Y Colmillos? ¿Quién es Colmillos? Parece un jabalín muy feliz. I thought you were Halcyn. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halcyn? Promise me a mate. Curioso, cuanto menos. Uy, mira cuántas cosas hay aquí que no podemos robar. A ver, ¿qué es esta plata? ¿Qué le estabas diciendo a ese pájaro? El perro sabe. Ella necesita saber. No lo haces. Venga ya. Seguro que un colega druida puede saberlo. Ay... Me perdonad. Mi amor a mis hermanos es fuerte. Pero... ¿Cierre? Es... Delicante. Mor follow Corga cada día. Están afortunados y ofrece una simple solución. Ejecid a los refugiados y estaríamos seguros. ¿Y está equivocada? Parece que hay que detenerla. ¿Cómo lo hacemos? Aún no me has dicho que qué estabas haciendo con ese pájaro. Vamos a... Un druida y un extranjero. No podemos hacer nada sin poner a los otros contra nosotros. Solo el Master Halcyn puede parar esto. Puesto que mi perro vuelva con noticias de él. Si no, me miedo a mi gente. Entiendo. El ritual no es para proteger la árboleda. Porque no estás ayudando a los demás con los preparativos. A ver, es que no es de aquí. Me preferiría no. Pero si el Master Halcyn no vuelve... Corga le dará el orden. Y mi voz no va a importar. Vale, vamos a hablar con el pájaro. A ver si nos dice algo, eh. Está haciendo un miedo. Está un poco descentrada. Muevelo un poco a la derecha. Yo la pondría... Yo la pondría. Ha perdido el brillo. Si no es lo que vas a darle una patada al pájaro con la intención de espantarlo, ¿no? Sí. Sí, estás correcto. Eso es lo que pasa. A ver, vamos a robar una moneda al pobre pájaro, Holly. Uy, mira, si hay aquí un oso durmiendo. Vale, nos hablan los animales en amarillo porque podemos hablar con ellos, simplemente. Estoy dormido. ¿Hay un ascensor? Nada, nada, déjalo. No sabía que había un ascensor, ¿no? ¿Una ardilla? Uy, espérate, espérate. A ver, que necesito que te quites. No sabía que había un ascensor. Ni tampoco cómo se usa, la verdad, pero bueno. Vale, dale a la palanca. Quiero hablar con la ardilla. Con la ardilla. Acá venido esto. Oh, cálmate, venga, el son de paz. ¿Habéis barjado sin una invitación? No quiero llamar a eso amable. Vete, estás en mi territorio y te quiero ir. No, no hay sitio de sobra para los dos. Vamos allá. Pues no, no va a haber sitio para los dos. Vigia. No, hay plenty de room for me. Ahora, ahora, me voy. Estoy cansada de mirarte. Curioso, cuanto menos, ¿eh? Vale, pero por aquí fue por donde estábamos. Nada, vuelve para atrás y bajamos. Vale. Pues ahora no podemos bajar. A ver, espérate. A ver, Will, por favor, súbete. Y dale a la palanca. Venga, todos para adentro. Todos adentro, he dicho. Ahí, gracias. Y ahora, le damos. Vale, perfecto. Pues nada, supongo que entonces será por aquí adentro. Porque más que nada pone ahí el camino. Así que supongo que será por esta piedra. Así que venga, vamos al interior. Supongo que tendremos que hablar con alguien. Con Kala, creo que estaba esperándonos. I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your senses, Korgah? Esta es la niña que estaba antes fuera. Please. I'm sorry. This is madness, Korgah. She's just a... A what? Wrath. A thief. A poison. A threat. Rechazar a los indefensos es rechazar al propio Sylvanus. The tree father's words. Your circle taught well. You know then that Sylvanus spoke further. The parasite must be removed for new seed to grow. Yet behold, the parasite lives. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the right is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Korgah. We took back the idol. Surely... Do it. Druida y naturaleza. La niña no es ninguna amenaza al encerrarla. Estás alterando el equilibrio de la naturaleza. Esto es lo que me parece mejor. Tenemos ventaja porque somos druida. Tenemos más dos. Así que venga. A ello. Añadir bonificador. Evidentemente. Y venga. Vamos allá. Seis. Más dos. Que sacamos ahí. A un pelo, ¿eh? A un pelo. Vamos a conseguirlo. I hear the tree father spirit in your words. It is as you say. Sipisif. Teela to me. Out thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korgah. Master Halston... Halston isn't here. Keep his name off your tongue. Let's Teela pierce it. Bueno, al menos hemos conseguido salvar a la niña. ¿Qué le pasa al corazón sombrío? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles at least. In case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. ¿Duele mucho? Quite a lot. If I'm being honest. But it always passes quickly. So I can manage. Vale, ¿estás segura de que no tiene nada que ver con los renacuajos? ¿Puedes confiarme en eso? Vale, pues listo. Bien, sabiendo eso, pues no hay problema. A ver, vamos a hablar con este señor que parece el más razonable de todos. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Vale. Dicen que está haciendo una especie. Y si no yo va a hablar, ¿qué habría pasado? Nothing befitting a child. Nothing befitting any of our world's creatures. We've let a snake replace our leader. She will see the tieflings driven out or worse. Vale. ¿Quién es vuestro verdadero líder? Master Halsin. Perhaps Goblin called. Perhaps dead. He'd set mistress Korga back in line. Hold her to task. Stop this damn ritual. More will die if the right is finished. So many more sent into a world gone mad. ¿Y nadie más está buscando a Halsin? ¿Te gustaría? Yo le daría nada para ver a Halsin volver a casa. Me gustaría oír algo más concreto. No temas, lo voy a contar. A ver, intentaremos. Halsin es un elfo con la presencia de un bebé. Él dejó West con los aventuristas. No te equivocas de la primera druida para nadie. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Vamos, Llega! ¡Vamos de cerca! ¡Vamos! Dime esto. ¿Verdad que soy un monstruo? ¿Monstruo? ¡Tú tan amante! ¡Un demonio! Haciendo amigos, como siempre. Solo un monstruo amenazaría a una niña. Vamos a hacerlo de amigos. ¡Esto es un rito druídico, jamás se habría presentado magia semejante! El reto de los héroes. Es el regalo del Padre, que nadie viene a los héroes. Cuando hablamos la última oración, el gran árbol se muerirá. El árbol se muerirá en bramble y thorn. No uno entra, no uno lejos. Sanctuary. Pastos enseñanzas vienen a enfocarse. El rite de los héroes es una práctica rica, en la mayoría de las circunstancias causan más malas que se descanse. Ninguno de esto puede suceder mientras los héroes nos infectan. Sylvanas demanda que los descanse. Expulsarás a inocentes y avergonzarás a tu orden. Conozco las enseñanzas del Padre Arborio tan bien como tú. Estábamos. Los héroes. El rite de los héroes. Conocien al rite. Están muertas de la puerta. Están muertos de una heredad. Están muertos de una heredad. Están muertos de la heredad. Quiero que te ofrezas a Servlór. Permite que guiarte los Bajos al descanse. Quiero que te ofrezas a la descanse. Lo mejor que te ofrezas bien. Están muertos antes de la final de la pérdida. Supongo que hablaré con Zeblor. Atacar, no voy a atacar, evidentemente. Pero bueno. Reflexiona sobre el rito de las espinas, un arte oculto, procedente de dominios ilícidos. Reflexiona sobre tu aprendizaje, que peligros conlleva. Lamentar la ira de Kaga, pues recorrer una senda peligrosa. Liberar tu mente no corresponde a cuestionar la naturaleza de la magia de Kaga. Reflexiona sobre la pasión de Kaga. Vamos a reflexionar sobre mi aprendizaje. Cuando la oración termina, los vinos cruzan hacia la tierra y los huesos cruzan hacia adelante. Los que dentro son isolados y los que no están, se rechazan. La isolación genera violencia. Algunos círculos lo sobrevivean. Hay más que la historia de Kaga. La grove debe esconder sus secretos. Posiblemente sí. Vale, nosotros, estos ratones, ¿qué cuentan? ¿Qué cuentan? Ves una inteligencia fuerte detrás de sus ojos. ¿Es una familia o otro druid, disfrutando su forma wilde? Curioso. Vale, vamos a hablar con esta gente, a ver si me dicen dónde está esa señora. Por favor, quédate. Nuestra hospitalidad tiene limitaciones. ¿Dónde estará el que hemos salvado, por cierto? ¿Este es el que salvé? Creo que sí. Ah, un otro druid que viene para mí. ¿Qué harás? ¿Huntarme? Grabar mi hueso. Llamar hasta que mi cabeza se duele. ¿Quién te ha estado molestando? A ver, solo quería ofrecerte mi lodo en dolor. No te preocupes, nadie ha venido a hacerte daño. Estúpido o un lio. Ni siquiera se necesita aquí. ¡Vale! Veo a ti. Solo dame un momento. Un momento. Hay Smithy Católicos. Un momento. Es a ti ahora. La vida o la muerte. Ahora. ¿Qué necesitabas? Vale. Un remedio. Parece que ha acudido a la persona adecuada. Hago lo que puedo. Para la mayoría de los chicos, eso es suficiente. Ven aquí. Vamos a ver a ti. Se parece saludable. No es suficiente. Un poco cansado en los ojos, tal vez. Sí. No hay forma bonita de decir esto. Tengo un renacojo en la cabeza. Es algo más que cansancio. Algo se me ha metido en el ojo. Lo cierto es que no puedo. A ver. ¿Un Tadpole? ¿Un Mind Flayer Tadpole? ¿Los conoces? ¿Me puedes ayudar? Yo... Hago lo que puedo. Ven, seguíme. Podría ser capaz de ayudarme. Tienes que ser rápido. De esta manera. Por favor. Estoy restando. ¿Te han pegado un buen mordisco? ¿Qué te pasó? El chico no dice nada. Intentando restar. El chico no dice nada. Solo el sonido de su respiración llena el silencio. Si lo toco igual, se muere. Mejor que se muera él por su propia cuenta de riesgo. El trabajo está de esta manera. ¿Te sigo? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver... Si nos puede echar un cable. Este uno tuvo el mismo problema que tú. Nos atacaron en las cerdas juntos con unos goblins. El Tadpole se cruzó de su cabeza pronto después. Tengo el mismo tipo de parásito que el Drow. Parece que sí. Dile al Master Halston a Star. El mismo, el mismo, no creo. Pero bueno. Porque él está muerto y yo no. Básicamente. No. 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 Y yo no creo que sea un producto aquí. Sí. Básicamente... Bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Gracias. ¿Qué es esa planta? ¿Servirá de algo? Date prisa. Cúrame. Pero, lo primero es primero. Me diga de vuestros síntomas. ¿Tú has notado algo extraño que ha sucedido? No, nada extraño por ahora ¿Qué significa esto? Acudí a ti en busca de ayuda ¿Por dónde empezamos? Porque A ver Ha ido una nave desde el cielo Pero algo me recogió y me salvó la vida Vamos a empezar por ahí En una nave de los azotamentos me secuestraron Y me infectaron Más veneno Habías preferido una cura No tengo una cura Solo un camino Lo siento por la maldición Pero tenía que ser segura Que no era un peligro Antes de que te dije todo Ahora ¿Tengo tu palabra o no? ¡Suele! No pienso tomarme un veneno De una mujer en quien no confío Pero tienes que ¿No lo entiendes? Podrías matar a todos Espero que no llegue a eso Pero Gracias Aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? I've spent my life Treating folk And never once Saw a Mind Flayer Infection Then suddenly There's dozens of you Maybe more Master Halston And I were tracking Studying Trying to figure out What the hell Was going on Because you should All be changing There should be A small army Of Mind Flayers Out there But you're not Weird powers aside You seem perfectly normal ¿Cómo que debería Estar transformándome? Algo habrás descubierto Mientras los estudiabas For one That thing in your head Is like nothing We've ever seen From Mind Flayers It's one of their worms For sure But this one Give you powers Telepathic Connections And it doesn't turn you Into one of them Not yet Anyhow ¿Entonces crees Que es solo Una cuestión de tiempo? Eso es una Buena noticia ¿Es de que estás Rastreando otras víctimas Cambiaron? Hard to say But there's a lot We don't know Infected Folks like you Have been converging On an old temple Of Saluna And I've no idea Why When Master Halston Heard the adventurers Were heading that way He saw a chance To get answers Joined on the spot Whatever he found there He didn't make it back ¿Crees que sigue vivo? I think so I hope so I've sent birds to find him But they can't get close Without goblins Trying to shoot them down You though You're one of them Technically speaking I mean They won't kill someone Carrying their parasite If you can find Halston And get him out of there We can discover What he learned And perhaps He can save your life How's that sound? Thank you It would mean everything To the group To me I wish I could tell you more But only those adventurers Know what happened out there All I can say for sure Is the all went to the old temple Of Saluna And Master Halston Didn't make it back Good luck out there And if things start to go bad Remember the vial Remember your oath One step at a time, Nettie Come on Toxina de Giberno Impregna tu arma activa Vale, pues en principio Poco hay que hacer Vale, no sé si se ha abierto esto Artemis, Artemis, Artemis No vamos a robar nada Trompeto ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué es qué? Registro de avistamientos No sé si esto a lo que se refiere La verdad No sé exactamente a qué se refiere Uh, draw diseccionado Sé que hemos visto algo Pero no sé el qué Así que nada Vale Vamos a ir saliendo Entonces ¿Puedo lanzarle un hechizo de curación al pájaro? Para curar Los ojos de azúcar Son glosos Están respirando Siguiente Vale, parece que no Bueno, o sea, sí Pero hasta ahí Y así es como hemos malgastado Seguramente Un hechizo Vale, pues nada Vámonos de aquí Eh, bien Creo que es en J A ver Canción nocturna Uno de los aventureros Brian, el enano Posee un mapa Que indica dónde está Canción nocturna Sin embargo Lo han matado los goblin En el templo Vale Pues entonces Tendremos que encontrar Ese tal Brian Tal vez Vale Vámonos Y A ver Eh No sé dónde tenemos que ir La verdad Supongo que tenemos que salir De aquí Loco No hay de qué Espero que volvamos A encontrarnos En mejores circunstancias Héroe del pueblo Susurrador de las serpientes ¿Qué es esto? Una inspiración Vale Arabella está a salvo Y sus padres Nos han dado las gracias Por intervenir Recibes Colgante de comida Vale Pues nos vamos a equipar Este colgante Que nos da un hechizo más Que son luces lanzantes Básicamente Es para poner luz En algún sitio No es el mejor Colgante del mundo Pero bueno Es lo que hay Vale Vamos a irnos Por aquí A ver Creo que la salida Era por aquí Si no me equivoco Así que venga Saliendo Esto creo que Creo que esto Ya lo habíamos mirado ¿No? No hay nada Ah vale Nada Lazael no me gusta mucho Así que es verdad Que el rol Que Que usa Lo necesitamos Pero si encontramos A alguien Mejor Pues oye Ya os digo yo Que nos la cambiaremos Porque no me agrada Mucho su compañía Es demasiado Dura por así Hacerlo Es dura ¿Qué? 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 ¿No te preocupas Que tu tipo Te hará Por consorciar Con nosotros? Mi nombre es Lezelk Choki Y mi padre Entrae mi necesidad Para servidores Ellos te ayudan Pero solo Si yo Puedo Ah Mira tú Que bien Vale Vamos a mirar el mapa Y a ver A donde narices Es donde tenemos que ir Filo de las fronteras La caza a Carlach De momento no Encuentra la canción nocturna Y Busca al druida Halsi Vale Pues parece que por aquí Entonces Vale Vente por aquí Cofre de madera Creo que por aquí Ya hemos pasado A ver Espera Estamos siguiendo el camino Que es No Estamos siguiendo el camino Que es A ver Por donde Es por aquí No Por aquí tampoco va a ser A ver Vale Entornos de la arboleda Si os digo que vengáis Hasta aquí Venís No Solo podemos poner un marcador Vale Pues Creo que es por aquí A ver Si acierto O no acierto Si que no Mi purificación Es cosa mía A que nadie la quede Básicamente Vale Bien ¿Qué pone ahí? ¿Puerta de piedra? Puerta de piedra Ah vale Esta es la puerta Por la que salimos antes Si recordáis Vale De bosque Venga por aquí Vale Coge la artemisa Y ahí hay una bolsa ¿Qué os pasa a estos? ¿Veis? A eso me refiero No se llevan bien entre ellos Y a mí tampoco Es que me gusten Es como el Como el Como el Como el Como el Como el Vale Vamos a intentar Examinarlo Añadimos Bonificador Más 3 Más Al menos 1 A ver si hay suerte 14 Éxito para nosotros Genial Y a 20 No es un crítico Porque tiene que ser natural Pero El carcass Parece que está fresco Solo un poco de horas Más Te notas Dos pequeños Punturas En su Nac Esos ¿Vale? 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 dejarlo ahí. Escudo de trozos de madera. Pues ni tan mal. Vamos a ver cómo es este escudo. Ah, es un escudo normal y corriente. Y ahí hay una artemisa. Venga, pues vamos a ver si podemos continuar con el camino. ¿A dónde vamos? Aquí hay gente. Vamos a ver qué pasa aquí. Vale, está aguardando. Vamos a llevar a Will, que es más carismático que hable él con ellos. ¿Qué pasa? Hang on, Ed. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, Quedarte inmóvil. ¿Qué ha pasado a todo amigo? ¿Medicinas? ¿Sus heridas? ¿No? Uy, pues esto hubiera sido mejor nuestro personaje principal, pero bueno. A ver. Vamos a intentar ayudarlo, pero no sé. Vale, es una tirada normal. No. No va a ser posible ayudarlo. ¿Cuánta inspiración tenemos? Solo uno, no. No la vamos a hacer. Intentar bloquearlo. ¿Qué pasa? ¡Edwin! ¡Ed! ¡Por favor! Él está con el absoluto ahora. Eres... Eres una verdadera alma. Edwin, nuestro hermano. Él fue elegido. Como tú. ¿Tienes ordenes para nosotros? Estabamos reportando a Edwin. ¿Qué? ¿Estás...? ¿Estás testando nosotros? El absoluto es nuestra hermosa. Ella va a romper la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, y comenzar una nueva Iglesia. Entonces, vamos a ser las personas con la Iglesia de la Iglesia. Bueno, primero, tú, tú. No necesitas que explicarme eso. Una verdadera alma, como tú, ha sido elegida por el absoluto. Tú hablas con su voz, y cuando el tiempo viene, las verdaderas alma, tú, lo dirás. ¡Ah! No voy a servirle a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, pero a mi Iglesia. Ya está metiendo la pata. No sé a los druides. Pues... Pues... Vaya. ¿Qué le ha pasado aquí, hermano? No sé a los que vendía el sufrido. Pero, en lugar de ellos, Edwin encontró un olberdo. Un malo. Nosotros nos hicimos a ir, pero los perros de los desquadres habían hecho sus trabajo. Me dijiste Edwin no ver en esa caja. Era muy malos, con los olberdos. Bueno, pues, no sé qué es así. No sé qué es así. Pero, ni que a los perros de la Iglesia esté empezando a estaris. Eso es suficiente para comenzar. El Absolute quiere que los encontrar. Y cualquier costo. ¿Qué? Y... y... ...leguen a Ed. Supongo... Supongo que él nos gustaría seguir. Buscar una manera de honorar su sacrificio. Que se vayan. No sé... Sinceramente, no sé qué... El Absolute, ¿eh? El mismo nombre que el Goblin Sazza mencionó. Un poder extraño resonante dentro del cuerpo. Se llama a ti. Los pies se mueven de su propio acorde. Hay algo de valor. Algo que tu mente requiere. ¿Por qué dejar las memorias de sus propios hostes ir a la costa? El Tadpole ha absorbido todo. su experiencia te puede nutrir te fortalecer venga, vamos bien, conseguido espero que sirva uff, costado eh y ya no tenemos más repetición de tiradas pero al menos el parásito no nos controla seguro que a los demás les calma un poco eso o no, quién sabe uy el parásito se ha ido lo habéis visto le intenté disparar pero no creo que no le di o si, no lo sé uy, mira que pila de comida eso es genial vale, vamos a bajar por aquí no sé si veremos al parásito seguramente infecte a otro pero al menos a nosotros no, alcohol no, no es alcohol vale, creo que esta es la cueva de la que hablaba tal vez tiene pinta a ver a ver, coge esto a ver, coge esto ceretro abierto las botas de cuero cogelas también los pies salen así porque estamos, ya sabéis en terreno complicado vale, vamos a entrar aquí a ver qué hay seguramente sea una mala idea por aquí arriba al principio nada uy, aquí hay un montón de muertos es lo que hay ahora veremos vamos a escondite del cazador no hay nada en serio vaya por dios vale, a ver es un oso lechuza no me parece una buena idea ir la verdad así que lo que pasa es que parece que hay restos de animal espérate que aquí hay restos de animal igual podemos sacar algo nada uy parece que estaban ligando lo sé qué gracia vale, pues eso nos han dicho que un oso lechuza ha matado aquí a a ese señor y yo contra un oso lechuza no creo que pueda ni de coña así que mira voy a escondite de cazador ¿algo? nada vale, aquí hay goblins ahora veremos por ahí que tenemos artemisa artemisa bocadito de pícaro y vamos a ver qué tienen estos goblins ojo no sé si es por ahí la verdad mira, un arco un dibujo de goblins bocadito vale aventurero muerto será el seguramente la ut roto anda era un bardo vale vale, vamos a abrir un segundo esto vale, importante quiero ver quién tiene más eh... percepción o sea, destreza que creo que es con lo que se abren las puertas trece 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 y trece vale, pues más o menos todo es igual así que en principio da un poco igual quien lleve las cosas vale, por aquí boblins anime ahí hay otra persona creo que es creo que es por aquí a quién hemos visto teóricamente no sé a quién hemos visto vale, creo que es por aquí lo que no sé es quién es el que está oculto vale, esto aquí hay algo mochila no, parece que no vale, podemos coger la mochila un limón bueno, no es nada del otro mundo pero bueno bien, vamos a escondernos y así al menos tendremos algo de ventaja vale, aquí hay un goblin que no es nada del otro mundo bien entonces vamos a esconder